Hola, estas son las mañanitas. Sí, que canto para ti, sí, para ti. ¿Cuántos cumples? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete machete? ¿Ocho, pinocho? A lo mejor son nueve o diez. ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, nueve? Entonces, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pases muy contento en este día tan feliz y que cumplan muchos años, te los desea, Cepichín. ¡Felicidades! Yo no sé por qué te apena mi dolor, yo no sé por qué me alegra tu alegría. Son cosas que no tienen explicación, los sueños es la amistad, la luz, la vida. Como agua en el desierto, como un sol en la tormenta, un refugio es un amigo. Agradezco al cielo por tu corazón. Por tantas veces que no estoy en el desierto, por tantas veces que nos reímos juntos. Y aunque cuando juntos nos sorprendió el dolor, fue más liviano el yo al lado tuyo. Como una estrella en el cielo, como brisa de aire fresco Un tesoro es un amigo, un amigo de verdad Aunque el tiempo se empecide en alegrarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás La distancia nunca podrás separarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás Cuando se abre alto el precio por crecer El camino se nos arco hasta arriba Prometo que no te dejaré caer Nunca dejarás que me dejo por vencido Como un paro en la tormenta, como un pedazo de cielo Una luz es un amigo, un amigo de verdad Aunque el tiempo se empecide en alegrarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás La distancia nunca podrás separarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás Como agua en el desierto, como un sol en la tormenta Un refugio es un amigo, un amigo de verdad Aunque el tiempo se empecide en alegrarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás La distancia nunca podrás separarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás Aunque el tiempo se empecide en alegrarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás Una distancia nunca podrás separarnos Siempre tu amigo seré, siempre mi amigo serás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!